La Delegación de Huichiguayán La Delegación de Huichiguayán Lo conocían como Pedro, se dedicaba a la vendimia y todo el dinero que reunía se lo gastaban a Guardiente, el cual compartía con su mejor amigo, el Escuadrón de la Muerte. En una ocasión luego de encontrarse con su amigo y le ingería a Guardiente por horas, discutió con Jacinto. La Delegación de Huichiguayán Por lo que Pedro decidió regresar a su casa. Como de costumbre, aquel hombre iba a cruzar el puente, pero esta vez no tuvo la misma suerte, ya que por sus condiciones etílicas, cayó entre los fierros del puente hasta llegar al fondo del río. La Delegación de Huichiguayán Después comenzó la búsqueda del cuerpo y fue hasta el tercer día que un hombre llamado Juan lo encontró. El cuerpo de Pedro estaba en la orilla del río. Por las condiciones de aquel hombre, decidió sepultarlo a la orilla del mismo afluente. Cuentan los lugareños que desde entonces, cada que va a llover o a subir el nivel del agua del río, alrededor de las 2 o 10 de la mañana se escucha el machete de Pedro. Se escucha cómo anda picando leña. Hora en la que normalmente anuncia que está próxima una creciente. Hora en la que normalmente anuncia que está pasando en la orilla del río.